¿Qué es el cuadro de Saturnino Errán? Este cuadro de Saturnino Errán de 1913 es un cuadro simbolista en donde empieza a, si ven los personajes, los diferentes personajes que aparecen están vestidos con típicas vestimentas mexicanas porque estamos ante un momento de conformación de la identidad nacional estamos ante un momento de recuperación de qué es ser mexicano el campesino enarbola estos ideales o esta comunión de todos los tipos y profesiones de México y entonces tenemos que estar en Xochimilco en una celebración de Día de Muertos se ven las flores de Sembasuchil y lo que es interesante es que Saturnino Errán nos habla de la transitoriedad de la vida habla de la muerte inminente, todos van en este camino hacia la muerte el único que mira hacia afuera del cuadro es la niña que se encuentra en el extremo de la pintura y hay personajes de diferentes edades y esto nos deja ver todos con una mirada melancólica, todos viendo para abajo como en esta tristeza que da o que podría representar en el Día de Muertos el acordarse de la gente que ya no está y la paleta de Saturnino Errán es una paleta y el impasto, la manera de aplicar el pigmento es una paleta impresionista pero a la vez está introduciendo elementos simbolistas él fue contemporáneo de Julio Ruelas, de Diego Rivera, de Germán Gedobius de pintores que venían de Europa que trajeron el simbolismo a México y a la vez es una pintura en donde se está haciendo esta transición entre temas europeos y temas mexicanos entonces al recuperar las tradiciones de los mexicanos se da otro fenómeno que es como en la academia que es recuperar a los dioses como Saturnino Errán lo va a hacer en el tríptico de nuestros dioses hacer esta imagen de sincretismo entre las dos culturas, lo español y lo indígena dar un poco mas el marico dice todo no es marido del reloj además el marido el marido de la gente es marido el marido